Hola, hola mis chicas, ¿cómo están mujeres elegantes? ¿Cómo se sienten? Espero que se sientan súper bien y en el vídeo de hoy ya pueden ver muchísimas ropas y combinaciones que pueden utilizar las señoras a partir de los 50, 60 y 70 años. Ropa muy cómoda, muy bonita y que te van a hacer sentirte como una princesa. Les traigo muchísimas combinaciones con pantalones, sobre todo con pantalones blanco y sandalias, algunas combinaciones para que vean que se puede andar bonita, se puede andar cómoda sin estar con tacones o con zapatos muy pero muy pesados. Aquí hay combinaciones para todos mis amores, espero que les guste muchísimo todo lo que les traemos aquí, como ideas para vestirse y combinar la ropa que ya tienen en el clóset. Muchas señoras están utilizando sandalias planas o zapatillas deportivas con sus outfits porque son bastante cómodas y le permiten caminar mucho sin cansarse o sin maltratar sus pies. Los pantalones son la pieza mucho más cómoda que creo que podrás encontrar para estar en el día a día. Puedes utilizar los pantalones con zapatos planos, con zapatos de tacón, con zapatillas deportivas, con sandalias altas, con todo lo que tú quieras y siempre se van a ver preciosos. En cuanto a las blusas, eso varía muchísimo del gusto de cada quien. Pudiese ser camisa o blusa, puede ser t-shirt, lo que a ti mejor te acomode. Pero siempre, siempre es importante andar arregladita, no quedarte en pijama todo el día, salir a tomar el sol, a tomar el aire, para así sentirte siempre bien, para sentirte con energía, sentirte bonita y no quedarte en casa todo el día haciendo pues nada y sintiéndote tal vez mal con tu aspecto. No importa la edad que tengas, siempre te vas a ver bonita, si te cuidas, si te mimas un poco. Así que mis señoras, vamos a arreglar, no vamos a mostrar ahí que tenemos todavía esa energía, ese gusto por la moda, para vernos arregladita, bonita. Y aquí les traemos todas esas ideas para combinar ropa, para que vean cómo se ven ciertas piezas en otras personas y así tengan ya pues una idea de cómo también pueden combinarla ustedes y de cómo se verá en ustedes esta pieza. A partir de los 50, 60 y 70 años, siempre, siempre se busca mucho más la comodidad y también andar bonita, andar elegante, porque la comodidad es muy importante a esta edad, porque tienes que caminar, porque ya no tienes la misma energía para andar en tacones, porque buscas ropa holgada, que no se te pegue, que sea fresca. Así que mis amores, a revisar ese closet que siempre, siempre hay piezas por ahí, que podemos reutilizar y combinar de diferentes maneras. Espero que les guste muchísimo este tipo de vídeo. Si es así, me lo dejan saber en los comentarios. Suscríbanse al canal, que me ayuda muchísimo. No olviden darle un like y las espero en el siguiente vídeo. Les mando muchísimas bendiciones a cada una de ustedes y nos vemos en el siguiente. Bye bye, mis amores.